La Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía ha decidido reconocer el trabajo de uno de los mejores preparadores equinos del mundo. Hablamos del especialista, responsable de caballos y jinete experto Hernán Ortiz. Este almeriense ha dedicado toda una vida al cine y a sus animales. Aprendió el oficio junto a los especialistas de la época y con tan solo 12 años participó en la serie Curro Jiménez. Tras comenzar a trabajar en Oasis Mini Hollywood, inició los contactos en Madrid con productoras internacionales que requerían adiestramiento de caballos en sus películas. Por sus manos han pasado escenas de muchos títulos rodados en nuestra tierra, como Éxodos, los hermanos Sister o la serie Juego de Tronos. Pero también ha viajado por todo el mundo para ponerse a las órdenes de grandes directores, como Ridley Scott, Oliver Stone o Steven Spielberg, en películas emblemáticas como Gladiator, Alejandro Magno o War Horse. Por ello, es un privilegio para el Almería Western Film Festival hacer entrega del premio ASFAN a nuestro querido vecino Hernán Ortiz.